Estoy corriendo de casa a lo de mi hija que vamos a almorzar ahí, a ver a mi nieto, Cipri. Y bueno, aprovecho el trayecto para hacer ejercicio, serán unos 3 kilómetros más o menos. No será mucho, poco, no sé, pero lo importante es hacer algo. ¿Por qué lo hago? Porque estamos viviendo en la época de crisis sanitaria, donde hay gente que está muriendo por el virus. Yo no me quiero vacunar, ¿por qué no me quiero vacunar? Porque hay pocas vacunas, el gobierno se hizo cargo de las vacunas y no está entregando las necesarias. Hay gente de mi edad, de unos 60 años, yo tengo 63 o más jóvenes, que murieron por no tener vacuna. Algunos murieron por tenerla, es algo que no se sabe bien del todo. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, me siento como en el Titanic, donde cuando se está hundiendo dicen, el capitán dice, los niños y las mujeres primero, los más frágiles primero. Y después vendrán los otros, hasta el capitán el último, el más responsable de todos. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos saber cómo estamos y decir, ¿por qué voy a buscarme yo si hay gente que está más frágil que yo? Por sobrepeso, por el corazón, por cualquier problema pulmonar. Entonces, si yo le quito esa vacuna pidiéndola yo, la estoy quitando a alguien que podría necesitar más que yo. Por eso no me vacuno. Es un acto en el cual enfrento al virus, enfrento al enemigo, lo que hago, no lo hago. Es sin sentido, lo hago entrenando. Y cada más gente muere, amiga, más voy a entrenar. Y si hace falta pedir la vacuna para después donarla, la voy a donar, la que más necesita. Eso es lo que creo. Será bueno para unos, no tendrán otros, lo que sea, ser loco, ser egoísta, no sé. Pero sí creo en lo que siento, creo en mis virtudes, creo en mis pensamientos y creo en mi conciencia. Nadie me va a obligar a hacer lo que yo no creo en mi conciencia. Esas son unas tantas cosas que quiero transmitir. Ojalá entienda. Ahora vamos a almorzar, una rica comidita y estar en compañía de la familia, que es lo más importante. Qué lindo tener esto. Que sea todo para bien.